Rutina de estudio y organización por horas. Os voy a enseñar mi rutina, que os encantó el otro día por Stories la idea. Os voy a enseñar cómo me organizo y cómo estudio cada día para tener una buena seguida y que el estudio sea efectivo. Es lo que me sirve a mí. A ver si hay que habrán técnicas mejores, pero esta es la mía. Mirad, ahí dormida como una mona y, para variar, me pego un susto del carajo porque si no me pongo una alarma súper fuerte, no me despierto. A las 6 y 20 de la mañana me pongo el reloj, me desperezo y no tardo mucho en levantarme porque si no, no me levanto, literalmente. Así que sin pensar, me pongo la bata y me voy al pie de guerra. Me voy a la cocina. Como veis, todo en penumbra para que no se despierten los niños tan pronto. Me preparo un café con Marcos. Eso siempre me gusta, hacerme mi cafecito con Marcos. Luego nos vamos juntitos al comedor, que normalmente él también se pone a estudiar o a adelantar trabajo que tenga. Me pongo mi café. Y preparo los apuntes. Los materiales que voy a utilizar ahora, como veis, los apuntes que ya tenía hechos son un bolívic azul, el subrayador naranja y el típex, simplemente. Abro el ordenador y mientras se pone en marcha el ordenador y tal, pongo el teléfono en modo avión para no tenerlo a mano, ni ver mails, ni whatsapps, ni nada. Y me lo quito del alcance. Ahora ya sí, me busco la clase que me toca. Y lo primero que hago es ponerme a ver la lección. Bueno, me cojo una coleta porque es que a mí me gusta... Es como que me concentro más si tengo el pelo retirado. Oye, no sé por qué. Llamarme es rara. Y mi café en mano ya me pongo ahí, como veis, a tope con la clase. Voy escuchando y voy tomando alguna nota, si es necesario, mientras me tomo el café ardiente, como podéis ver, que me arde. Voy revisando, porque estos apuntes ya los tenía, que tenía la clase empezada. Entonces voy revisando y anotando cosas que me falten o cosas que considero importantes, con el subrayador, con el boli. Y os digo, estos tres utensilios son los que utilizo yo ahora. Una hoja, el bolivic, el subrayador y el típex, por si me equivoco. Sobre todo lo necesario para, si más tarde por lo que sea tengo que repasar, me gusta siempre tener todo bien anotadito para no tener que andar buscando luego la clase, ver lo que dijo, dónde estaba lo que yo quería. Me tomo siempre notas. Y así, las clases que no están en el libro, porque hay muchas cosas que no están en el libro, pero son muy importantes, como es el caso de los apuntes que os estoy enseñando ahora, es una clase que no está en el libro, pero sí que hay que saberlo. Entonces eso sí que me interesa mucho y lo tengo en una hoja para poder consultarlo en cualquier momento, sin necesidad de abrir el ordenador, de ir a buscar la clase y todo. También cojo capturas, como veis estoy cogiendo las diapositivas que muestran los profesores, cojo capturas de lo más relevante o de tablas, que me interese tener a mano para no entrar en la clase online. En la hoja que estoy tomando los apuntes, me apunto aquí arriba, y me lo subrayo, que tengo una captura de pantalla. Ahora, como veis, mirad, más o menos mis apuntes, yo soy un desastre con los apuntes, lo reconozco, pero mirad, los cuadraditos esos que veis, las cosas que meto en recuadro, es como son los títulos, que los pongo siempre así para no usar colores, ni nada de eso, yo es que soy muy básica, lo pongo todo en un recuadro y ahí dentro empiezo a desarrollar lo que viene estando dentro del cuadrado. Y así, cuando busque cosas claves, simplemente tengo que buscar los cuadraditos y lo tengo más a mano. Soy muy de flechas, soy muy de subrayados y todo eso, así que me encanta. Como veis, aquí estoy con las flechitas, con las... todo. Me gusta tomar mucha nota de ejemplos. Uso el subrayado doble para cuando en un mismo apartado hay algo que se contradice, o son ejemplos opuestos. Empezamos hoja nueva y siempre lo que hago es numerarla. En la parte de abajo de la derecha, que no se ve mucho, la numero para luego no perderme. Entonces, ahora arriba a la izquierda me voy a poner un pequeño circulito con una referencia de lo que estaba haciendo en la hoja anterior, por si acaso se me traspapela, saber que eso continúa a la hoja anterior, o que más o menos el tema de lo que estoy hablando corresponde a esos apuntes. Así yo ya, eso es una cosa mía para guiarme y no perderme en ese sentido. Y ya continúo con los apuntes en esa misma hoja. Como os digo, soy muy de copiar ejemplos, soy muy de copiar tablas, números y todo eso. Me gusta mucho tenerlo para ejemplo. También al copiarlo, pues como que lo integras mejor y mientras lo puedes ir diciendo en voz alta para acordarte, para interiorizarlo. A los 50 minutos o así que termina la clase, que debería ser menos, pero mis clases son de una hora más o menos, descanso. Lo mejor sería parar a los 20 minutos, pero bueno. Ahora lo que aprovecho es para cambiarme de ropa, vestirme, me tomo un vasito de agua y nada, podéis tomar algo de fruta o algún snack así saludable. Y yo mientras voy descansando, pues mira, aprovecho para enseñaros el rotulador, este subrayador, que este lo tengo en mil colores. Os dejaré si encuentro algo parecido en la caja de información. Y los bolis bigs de mil colores también para ayudarme a diferenciar temas y tal. Una regla, porque me gusta subrayar rectito y el típex. Es que soy fatal, no sé hacer líneas rectas, yo soy así. Ahora aprovecho también para organizar las carpetas, que justo los tenía para organizar con las capturas, los documentos, la información que he ido recopilando de las clases. Y bueno, me creo carpetas con nombres, módulo 1, módulo 2, cosas que no están en los módulos, pues me lo pongo aparte, como veis, farmacología, bioquímica, lo que sea, pues ya me lo pongo aparte. Y me lo organizo así por carpetitas para tenerlo más a mano. Así no tengo que abrir, ya os digo, cada vez la clase y sin internet podría estudiar tranquilamente los temas que ya tengo repasados. Ahora voy a organizarme los apuntes de lo que es el libro, el temario en sí, porque lo otro era, ya os digo, una clase como complementaria. Y esto, pues después de las vacaciones, lo tenía un poco traspapelado. Así que empezamos tema. Como veis, voy a empezar el tema y voy a hacerme un esquema, un resumen y me lo voy a estudiar. La clase ya la vi, entonces la clase no me hace falta volver a verla, porque ya está vista y tengo las capturas tomadas. Entonces, con el libro, los apuntes y las anotaciones que tengo yo por el libro, ya puedo hacerme mi plan de estudio. Empiezo leyéndomelo todo en voz baja, para mí. Me leo la primera hoja, la primera parte. Yo voy por partes, no me lo leo todo de golpe. Lo leo y ahora ya empiezo aquí a narrar. La narrativa. Empiezo a decirlo en voz alta, a interiorizarlo y a intentar comprenderlo. Dándole sentido a lo que estoy leyendo y subrayando, o más todavía, es que yo soy de rayar mucho los libros. Intento, pues eso, entender e interiorizar. Como veis, aquí estoy hablándole a la cámara como si fuerais personas, o sea, sois personas, pero como si tuviera alguien delante, que esto os lo recomiendo un mogollón. Yo se lo suelo contar a Marcos con ejemplos, casos prácticos, actividades cotidianas. Le pongo ejemplos para yo interiorizarlo de esta forma también. Entonces, veis, estoy intentando memorizar lo que acabo de leer a corto plazo. Y diciéndolo, es como que lo entiendo. No solamente memorizarlo, sino entenderlo. Veis, aquí estoy numerando. No me acuerdo, me frustro y vuelvo a intentarlo. Así me tiro pues un rato intentando memorizar, intentando entender. Veis, aquí como si os estuviera explicando a una persona, que normalmente es Marcos, pero en este caso tenía los cascos puestos. Veis, continúo, continúo aquí. Ahora voy a buscar palabras que me recuerden a la frase entera o que para mí la definan. Por ejemplo, aquí veis que tengo unas frases muy largas, pues me estoy apuntando una palabra al principio de cada frase. Por ejemplo, ayuda al crecimiento hormonal. Pues yo pongo crecimiento hormonal. O, por ejemplo, ayuda a sintetizar las proteínas, los aminoácidos. Pues yo pongo sintetizar. ¿Sabéis lo que os quiero decir? De esta forma sé lo que viene después. Entonces puedo crear un sentido a la frase desde una palabra clave. Siempre me lo hago así. Entonces luego intento memorizar las palabras clave y de ahí puedo desarrollar la frase. No significa que me lo esté aprendiendo de memoria. De hecho, para nada es recomendable aprendérselo de memoria. Lo mejor es que cobre sentido. Pero muchas veces para poder recordar necesitamos tener unas pequeñas ayudas, por lo menos yo. Entonces las palabras clave a mí me funcionan súper bien. Me las dejo las palabras clave y a las nueve ya pongo el móvil en voz, lo quito del modo avión por si me ha entrado algún correo o algo de trabajo porque ya es laboral. A ver qué me queda. Qué negro, mira. Se sugera son porque en él no me deja dormir bien todavía. Y continúo un ratito más, aunque tengo el móvil en voz, continúo y acabo el temario porque a mí me gusta marcarme un tema y acabarlo. No me gusta dejármelo a medias. Entonces ya cuando llego al final, que ya lo tengo todo hecho, ya podría parar y podría irme a otra cosa o a repasar el tema entero. Ahora ya hemos acabado, ahora lo que voy a hacer es recoger el escritorio, que no hay poca cosa. La verdad, la bata en el suelo, los coches de en él, bueno, qué imagen más terrible. Y aquí nada, recojo todos los bolis, los tapo bien, me los guardo, el tipex, todo el material que ya no voy a utilizar, lo guardo bien. Aquí tengo mis post-its que me encantan. Los post-its, soy fan. Y me voy apuntando aquí encima, me pongo una T y un 1, un 2, un 3, un 4, según el tema que sea, para poder diferenciar los apuntes. Pero ahora estoy con dos temas, que son los que me tengo que examinar la semana que viene. Entonces, pues esos dos temas los tengo siempre a mano. Aquí me guardo los temas anteriores, que ya os digo, como he estado de vacaciones, lo tenía todo para organizar. Y pues por las secciones, veis, me guardo el tema. Y ahí tendría, me lo estoy organizando, ya os digo, muy bien todo, porque si no, luego no encuentro nada. Tema 1 del módulo 1, tema 2, módulo 2, y aquí nada, me organizo lo que es extra del módulo, complementario por así decirlo, y lo que es del temario en sí de los libros, por así decirlo. Y nada, me lo dejo ya preparado para mañana, lo que tengo que aprender. Y por último, me voy al sofá y me voy a leerme todo el tema otra vez. Cojo el teléfono y no porque vaya a ir a Instagram, sino como veis, me voy a poner la grabadora y me voy a grabar. Yo ahora aprovecho para grabarme, ya os digo, todo el temario. Y mientras estoy aquí narrando, más o menos son las 10 menos cuarto o así. Os voy a dejar unos tips para estudiar aquí explicados para que los podáis tener o si os los queréis anotar o queréis tenerlos en cuenta, ¿vale? Que es lo que a mí me funciona. Primero, dejarlo todo listo la noche antes para no perder tiempo. Usando post-its, los apuntes ya listos, la página del libro que tienes que hacer. Así no pierdes nada de tiempo y ya nada más te levantas ya puedes ponerte al lío. Leer en voz alta el tema antes de dar la clase y anotar las cosas que más desconocidas nos resulten. Esto yo no lo he hecho, pero sí que reconozco que muchas veces si voy por delante o tengo un poquito de tiempo el día antes, sí que lo hago. Entender lo que estás leyendo y ponerte ejemplos en tu cabeza. Eso es lo que os he comentado antes. No aprender de memoria, sino ponerte ejemplos y adaptar lo que estás leyendo a actividades cotidianas, a cosas que te resulten familiares. Estudiar a primera hora de la mañana porque estás más receptivo. Esto es en mi caso. Yo por la mañana cuando me levanto a las 6 es que me entra todo como si fuera una esponja. La verdad es que es genial. Si lo haces a última hora, estás cansado y no te concentras tanto porque es que tu cuerpo y tu cabeza están cansados ya. Lo que sí que hago a última hora es repasar. Solamente leer para asimilarlo y es como refrescar un poquito lo del día para irte a dormir y que tu cerebro pueda asimilarlo mejor y hacer un pequeño recordatorio. Otra cosa y súper importante que lo habéis visto es eliminar las distracciones. Eliminar lo que tengas delante. Yo estudio delante de una cortina que no hay nada. Está la ventana, pero está cerrada. Quito el móvil, lo pongo en modo avión y me lo quito del alcance. Y diréis, pero si lo tienes en el sofá, sí, pero como veis no lo he cogido más que a las 9 cuando ya era lunes y me entran correos y cualquier cosa me gusta tenerlo a mano. Ponerme un punto de estudio. Es decir, hoy tenía que ver la clase que tenía en diferido, que era de un apartado complementario al ciclo, que eso lo tenía atrasado. Y el tema número 4, que es el que he estado estudiando hoy. Lo que os he dicho, abrir la mente y no verlo como una obligación, sino como un privilegio. El tener el poder de aprender algo es algo súper bonito. El cerebro necesita información, necesita aprender. Y todo lo que vayas a aprender es nutrirte para un futuro y te va a valer seguro. Leer el tema en voz alta y grabarlo. Esto es lo que estoy haciendo yo. Le doy énfasis a las partes más importantes. Le doy interrogación cuando es interrogación. Narrarlo con vidilla, con amor, para que luego cuando tú lo puedas escuchar, lo puedas digas, ostras, sí, la entonación esta me suena, de me acuerdo que dije esto, o esta palabra con esta entonación. Entonces, claro, eso lo reconoces mucho. También podéis luego por la tarde leer el tema y escucharlo a la vez. Aunque yo eso no lo hago nunca. Yo soy más de ponerme los casquitos y escuchar el tema. Y aunque esté haciendo otra cosa, dejádmelo puesto como si fuera una canción. Y eso me ayuda mucho a asimilarlo. Cambiar de lugar y de técnicas. Yo, por ejemplo, para leer, como veis, ya no estoy sentada en el escritorio. Me voy al sofá, me voy al suelo, me voy a la cocina. Cuando tengo un rato me llevo el libro y lo voy leyendo por cualquier sitio. Y eso te ayuda a desconectar un poco de estar ahí sentada en el escritorio todo el rato y tal. Y no sé, como que también puedes relacionar el momento de sofá con una parte del tema y puedes relacionar el momento de estar en la cocina con otra parte del tema que te ayuden luego a recordar. Cuida tu alimentación y respeta las horas de descanso. Es súper importante que descanséis. No por mucho más estudiar vais a sacar mejores notas. Al contrario, tenéis que descansar vuestras horas. En mi caso no descanso bien, pero por Nel, no porque esté estudiando. Y aún así intento siempre respetar las horas. Y si no he podido dormir por la noche, intento dormir siesta o intento recuperar las horas de sueño. Como os digo, es todo lo que vayáis aprendiendo, contárselo a alguien, hablarlo, cantarlo. No tengáis miedo de leer en voz alta. Si necesitáis estar solos, estar solos. Pero es una técnica que a mí me va súper bien lo de leer en voz alta. Luego hacerte esquemas, resúmenes, pero eso ya lo sabemos todos del colegio. Bueno, como veis, aquí esto es lo que hago yo todas las noches. Me llevo la hojita del resumen mini-mini resumido con las palabras clave. Intento recordar lo que he dado en el tema. Y lo que no me acuerde, pues al día siguiente le doy un repasillo. Y seguro que así lo asimilo mejor. Y luego ya, una vez hecho esto, me voy a la cama, descanso. Veo una peli, una serie con Marcos. Y mañana será otro día. Espero que os haya gustado, que os haya servido sobre todo. Que os haya reído con mis caras. Os mando un besito muy, muy fuerte. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.